Hola, ¿qué tal? Bueno, este último sábado 25 de febrero pudimos realizar la asamblea ordinaria un poco atrasados tal vez, ¿no? por los hechos que todos conocemos el tema de la pandemia el lamentable fallecimiento de nuestro presidente, Luis Luján una persona que ha hecho muchísimo por el club y a quien tanto respetamos y extrañamos, por supuesto realizamos la asamblea en un ámbito normal de lo que se realiza una asamblea con muy buena predisposición de todos los socios presentes y un hecho muy importante que la nueva comisión está conformada con participantes de todas las actividades deportivas que tiene el club handball, patín, básquet, boxeo en un hecho muy interesante, muy importante para nosotros por suerte está conformada con gente que tiene muchas ganas de trabajar que tiene los mismos objetivos más allá de los objetivos individuales de cada una de las disciplinas el objetivo principal es que nuestro club siga creciendo de la forma que lo ha hecho en este último año el cruzamiento ha crecido en forma exponencial y nuestra idea es no solo mantenerlo y afianzar ese camino sino continuar en un crecimiento por supuesto por supuesto no nos olvidamos del trabajo importante de la comisión anterior que tuvo su vaivén que tuvo que trabajar en momentos difíciles de pandemia del trabajo realizado por por Cristina Aria al tener que ejercer la presidencia la cual lo hizo en forma muy muy bien y bueno nosotros ahora en esta nueva etapa como dije anteriormente queremos consolidar todo lo anteriormente hecho en el club y trabajar para más para ello analizaremos un proyecto mediano y largo plazo en donde ya tenemos varias ideas dando vuelta y que trabajaremos en ellas ¿no es cierto? así que bueno para nosotros vuelvo a reiterar es una etapa muy importante y esperemos dar lo mejor de nosotros mismos para que el club siga creciendo institucionalmente